Ivón Sanzaturnino, coordinador de Euskal Herria Bildu en Araba. Señor Sanzaturnino, con que Torrio Unón. Unón, gracias. Bueno, en unos minutos va a arrancar esa sesión, segunda sesión de investidura de Núñez Feijóo. Fallida sesión de investidura. Escucharemos los discursos de Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. No sé si ha tenido oportunidad de ver algo en las últimas horas. ¿Y qué le está pareciendo el debate que se está suscitando en el Congreso de los Diputados? Pues te voy a reconocer que el principio de curso suele ser ajetreado para nosotros y nosotras. Es cierto que ayer, entre reuniones de planificación del curso político y estamos haciendo asambleas de escualde, de comarca, con nuestra meditancia, un poco hablando del plan político para este curso, no tuve demasiada oportunidad de seguir el debate. En cualquier caso, sí que tengo la sensación de que lo interesante empieza a partir del viernes. Es decir, a partir del viernes tendrán que iniciar esas negociaciones para ver si arranca una nueva legislatura en la que entendemos que por primera vez en 45 años el eje central del debate va a estar situado en la Organización Territorial del Estado y bueno, a partir del viernes empieza esa segunda pantalla, digamos. Esa segunda pantalla, una vez que se concluye esa investidura fallida de Fijo arrancará las negociaciones del candidato socialista. Euskal Herria Bildu ha repetido en numerosas ocasiones que su apoyo a Sánchez está garantizado. Eso está intacto, incluso viendo lo que puede conseguir R.C. Junts con amnistías, han introducido el Euskera, el Catarán y el Gallego en el Congreso de los Diputados. ¿Ese compromiso sigue intacto? A ver, nosotros hemos repetido durante la campaña y posteriormente también que nuestra voluntad es que haya una segunda legislatura del gobierno de Sánchez y en este caso con Sumar, no porque tengamos especial confianza o nos caiga especialmente bien sino porque consideramos que un gobierno de esas características, entre comillas el gobierno más progresista del Estado en las últimas décadas, genera las condiciones para poder avanzar en aquellos elementos que nos planteamos como prioritarios en la labor institucional de Euskal Herria Bildu en Madrid. Si recuerdas, hace ya una legislatura planteamos que íbamos con tres objetivos a Madrid avanzar en políticas de paz y convivencia, avanzar en políticas sociales y avanzar en el debate de la organización territorial del Estado. La primera legislatura sirvió para avanzar en dos de esos tres elementos y nuestra voluntad es que haya esa nueva legislatura para poder hablar de la organización territorial del Estado. En cualquier caso, habrá que empezar a hablar para tejer las confianzas y las alianzas que posibiliten esa investidura que a día de hoy no está garantizada, evidentemente. Estamos ante una oportunidad histórica para cambiar el modelo de organización territorial del Estado, de caminar hacia un Estado plurinacional o hacia otras fórmulas que recojan todas las sensibilidades y nacionalidades del Estado español. Es evidente que está encima de la mesa un debate que ha estado silenciado durante décadas. Incluso sin investidura ya está el debate sobre la organización territorial del Estado encima de la mesa. Nuestra voluntad es que así sea. Creemos que hay que abrir ese debate. De cara a ese debate, nosotros pensamos que Euskal Herria como nación, como país, tiene que estar presente. Y ahí también estamos lanzando una propuesta muy clara en ese sentido. Nosotros no planteamos ir a negociar como partido los avances en soberanía que haya que plantear de cara a Euskal Herria, sino que planteamos que hay que venir aquí, que hay tiempo, hay que llegar a un acuerdo lo más amplio y lo más transversal posible sobre cuáles son las aspiraciones de este país de cara al futuro. Y una vez alcanzado ese acuerdo, y si puede ser con refrendo popular, ir a Madrid y como país plantear hasta dónde queremos llegar. Ese parece un debate de largo recorrido. Quizás lo más cercano van a ser las elecciones autonómicas. No sabemos la fecha. El único que la sabe es el Endakari Urcullu. Este fin de semana ha tenido lugar el Alder de Ogunna, ese acto del Partido Nacionalista Vasco en el que dicen que van a por nosotros. ¿Usted cree que Euskal Herria está cada vez más cerca de ganarle al PN unas elecciones en Euskadi? A ver, venimos de las últimas municipales y forales y de las últimas generales. Después de las municipales y forales, nosotros y nosotras ya hablamos del inicio de un cambio de ciclo. Creemos que ese cambio de ciclo está avanzando. No tenemos ansiedad, no tenemos, digamos, urgencia. Queremos que avance, que se consolide y en esa línea vamos a seguir trabajando. Evidentemente, Euskal Herria Bildu, como siempre que se presenta a las elecciones, aspira a ganar las elecciones. Nuestra vocación es ser gobierno y a eso es a lo que aspiramos. Sí me preocupa, en cierta manera, de esas declaraciones que comentabas, esa percepción por parte del Partido Nacionalista Vasco de que todo el país está en su contra y va por ellos. Yo creo que es más que evidente, últimamente, que hay cosas que no funcionan en la comunidad autónoma vasca y en estos tres territorios. Hace tiempo que venimos diciendo que tenemos retos de época colosales, retos de época enormes, que en las próximas décadas nos enfrentamos a transformaciones muy profundas y que deberíamos haber tenido las hechecolanas hechas. No las tenemos, pero que en cualquier caso hay que alcanzar acuerdos estratégicos para avanzar en esa línea. ¿Cómo son sus relaciones, digo, las de Euskal Herria Bildu, ahora mismo con el PNV y el Partido Socialista, por ejemplo, después de todo lo que ha ocurrido con el reparto de comisiones, presidencias de comisiones, tanto en el Ayuntamiento de Gasteiz como en las Juntas Generales de Álava? ¿Cómo son esas relaciones? Hombre, a ver, relaciones a nivel institucional las hay. Ya en la pasada legislatura no eran especialmente fluidas. En este principio, bueno, pues ha habido elementos evidentes que, bueno, pues se han complicado esas relaciones. En cualquier caso, seguirá habiendo relaciones. Yo tengo la sensación de que hay, digamos, por parte de los gobiernos foral y municipal un problema de digestión de los resultados de las últimas elecciones municipales y forales. Está bien recordar, porque a veces, digamos, los pactos postelectorales maquillan ciertas cosas, que Euskal Herria Bildu fue primera fuerza en las municipales en Araba y en las TES, en la capital, que en las forales fuimos segunda fuerza por apenas 1.200 votos, que la correlación de fuerzas en el territorio ha variado de manera importante en alcaldías de municipios importantes y esa realidad está ahí. Después de las elecciones, ya hace tiempo que venimos haciendo la lectura de que en este territorio hay una mayoría soberanista, hay una mayoría progresista y los gobiernos principales se encuentran en una situación en la que no tienen mayoría suficiente para gobernar. Hay otro tercer elemento, además, y es que en los retos estratégicos a los que hacía referencia, creemos que sería necesario alcanzar acuerdos entre, por lo menos, las fuerzas principales del territorio. Antes de la disyuntiva, los gobiernos van a tener que decidir, es decir, si van a políticas regresivas, involucionistas y llegan a acuerdos con el Partido Popular o si hacen, digamos, políticas progresivas y buscan los acuerdos con Podemos o con Euskal Herria-Mildu. Nosotros creemos que la decisión debería ser relativamente sencilla, visto el panorama general, pero lo cierto es que las primeras iniciativas que se han dado no van en la buena dirección. Desde los acuerdos de investidura en Gasteiz y en otros municipios, entre el PSOE y el PNV, con la participación del PP al reparto de comisiones y demás, en las que no se está contando con la segunda fuerza del territorio y la primera en las elecciones municipales. Uno de los primeros acuerdos que va a haber que llegar en Gasteiz, en el ayuntamiento, va a ser el de las ordenanzas fiscales, posteriormente el de los presupuestos municipales. Si vamos a las ordenanzas fiscales, viendo la propuesta del gobierno de una subida general del 3% en todos los impuestos y la de Euskal Herria-Mildu en un 2,5%, ¿usted cree que hay un guiño hacia Euskal Herria-Mildu para llegar a acuerdos? Digo porque las propuestas se asemejan bastante o pueden estar cercanas. ¿Cree que puede haber acuerdo en materia fiscal en Gasteiz? No sé si es un guiño o no es un guiño. Desde luego, Euskal Herria-Mildu tiene clara cuál es su línea política. Digo, nosotros vamos a seguir haciendo política desde la responsabilidad. Es decir, estemos en gobierno o estemos en oposición. En el debate de las ordenanzas fiscales, desde Euskal Herria-Mildu se ha hecho una propuesta. Entendemos acorde con la situación actual. Es decir, una carestía de la vida que se está incrementando, la necesidad de recursos públicos para hacer frente también a esa situación y colaborar con aquellas personas que lo están pasando peor. En el sentido, se ha hecho una propuesta. El gobierno ha hecho la suya. A partir de ahora, habrá que ver cuál es la voluntad de acuerdo. Porque hay margen de negociación en esos términos, ¿no? Entre ambas propuestas, también con ese guiño de recargar un 25% fiscalmente a las viviendas vacías. Sí, es una cuestión de voluntad política. Es decir, nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad. ¿Usted la ve de esa voluntad política? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé a día de hoy. La pasada legislatura, si recuerdas, yo creo que estuvimos hablando de esto también, H. Bildu también presentó sus propuestas de ordenanza fiscal, de ordenanzas fiscales. El gobierno no abrió ninguna negociación con Euskal Herria Bildu y como no tenía otra opción, lo que se dedicó fue a picar de las propuestas de Euskal Herria Bildu para poder sacarlas adelante. No sé cuál va a ser la actitud del PSOE y del PNV en esta legislatura. La exploraremos. Nuestra voluntad de diálogo es clara. Y una cosa también creo que es importante poner encima de la mesa. En cualquier caso, a Euskal Herria Bildu se le desplazó de la alcaldía de Gasteiz en el nombre de la estabilidad. Es decir, porque PSOE y PNV de alguna manera consideraban que un gobierno suyo iba a ser más estable y iba a conseguir las mayorías suficientes. Bueno, tienen que conseguir esas mayorías suficientes. Veremos si hay disposición al diálogo, si hay disposición al acuerdo. Y iremos viendo. También estos días se están constituyendo las cuadrillas de nuestro territorio. En esta legislatura los partidos independientes, que son de ámbito municipal, van a tener la llave para presidir algunas cuadrillas. Es el caso de Lautada, donde ahora mismo ya es presidente Gustavo Fernández Villate, de Euskal Herria Bildu, con el apoyo del grupo independiente de Dulanchi. ¿Cree que esto puede replicarse en otras cuadrillas? Estoy pensando, por ejemplo, en la de Montaña. A ver, antes comentaba, ¿no? Las elecciones municipales variaron de manera sustancial el mapa político del territorio. Euskal Herria Bildu gobierna en 19 municipios, fue primera fuerza en 19 municipios, gobierna en 15. Y eso hace que varíe la correlación de fuerzas también de cara a instituciones supramunicipales como son las cuadrillas. El trabajo que está haciendo Euskal Herria Bildu es, en aquellos lugares donde hay condiciones y hay correlación de fuerzas suficientes, bueno, pues explorar la posibilidad de articular mayorías para poder aplicar nuevas políticas en esas cuadrillas. Y de ahí la búsqueda de acuerdos programáticos, buscando los elementos principales de cada cuadrilla. Eso se ha conseguido en el caso de Lautada y se está explorando en el caso de Mendialdea. A día de hoy no hay nada cerrado, pero se está explorando. En Mendialdea es importante también el peso de estos partidos independientes. Estamos pensando en Caixo en Campezo, también la agrupación independiente de Peña Cerrada están en conversaciones. ¿Cree que podría haber acuerdo? Los votos darían, ¿no?, para virar a Euskal Herria Bildu esa presidencia de la cuadrilla. Se está hablando y las conversaciones están bastante avanzadas. ¿Cree que pueden conseguir esa presidencia? ¿Es optimista? No voy a adelantar acontecimientos, pero seguramente está bastante avanzado. En las cuadrillas, dicen ustedes, se hacen contrataciones poco transparentes. ¿Le faltan algunas cuadrillas transparencia en su gestión, en sus datos? Es algo que hemos escuchado mucho al Partido Popular a la hora de chiringuitos cuando se refiere a las cuadrillas. ¿Hay poca transparencia? A ver, es cierto que las cuadrillas han estado durante décadas en manos de un mismo partido y seguramente eso ha generado dinámicas que no son las más transparentes y no son las más democráticas. Es cierto que en materia de contratación hay muchos claroscuros. Bueno, pues yo que sé, en la misma organización, ¿no?, la necesidad de secretarios interventores o secretarias interventoras en las cuadrillas que no se cumplen. La mayoría cuentan con carentes. Bueno, hay muchas cosas a mejorar. Claro, es difícil también, ¿eh? A nosotros en Gorbellaldea nos ha pasado y dar la vuelta a situaciones que vienen de muchas décadas cuesta trabajo y esfuerzo. Pero sí, yo creo que las cuadrillas son unas instituciones importantes en el territorio, aunque muchas veces son muy desconocidas, pero yo siempre digo que si no existirán habría que inventarlas, porque por el tamaño de los municipios del territorio la necesidad de mancomunar servicios es imprescindible. Y creemos que es necesario otro modelo de gobernanza también en las cuadrillas. Intentaremos esta legislatura, en la medida de nuestras posibilidades, avanzar en esa línea. Entre los acuerdos, por ejemplo, de la UTADA está el de revisar la plantilla de la cuadrilla. ¿Es por exceso, a veces, de trabajadores? ¿Por la falta? ¿Por defecto? Bueno, por la falta, digamos, por la manera en la que se ha tendido a contratar. Es decir, a pesar de ser contrataciones de la cuadrilla, luego, digamos, los técnicos trabajan al servicio de los ayuntamientos. Bueno, hay muchas cuestiones que hay que mejorar. En ese sentido, hay que darle una vuelta a todo eso, a la reacción de puestos de trabajo y a las funciones de los técnicos y las técnicas. También se habla de contratación de recogida de residuos urbanos, protocolo contra la violencia machista. Son algunos de los puntos en los que se ha llegado ese acuerdo en la cuadrilla de la UTADA. Hablemos del tren de alta velocidad. ¿Por Ezquio o por la UTADA? Bueno, nuestra posición es clara desde el principio de este debate. Nosotros no contemplamos primero la construcción de una nueva plataforma para esa conexión. Creemos que es absolutamente innecesaria. Tenemos ahora mismo una línea que va desde Gasteiz hasta Iruña absolutamente infrautilizada y que prácticamente discurre en línea recta. Entonces, nosotros tenemos claro que la conexión tiene que ser por Gasteiz, tiene que ser por el trazado actual. Ese trazado actual necesita de mejoras sustanciales. En la parte navarra, sobre todo, hay que desdoblar el vial. Y esa es nuestra apuesta desde hace tiempo. Entendemos que es absolutamente injustificable taladrar la Sierra de Aralar para llegar hasta Ezquio. No tiene ni pies ni cabeza cuando tenemos, como digo, una línea de tren infrautilizada que prácticamente discurre en línea recta. En las últimas horas hemos conocido que el Gobierno Vasco, que el Departamento de Desarrollo Económico, va a ampliar la superficie protegida de los montes de Vitoria. Unas cuantas hectáreas más, menos de las que se pedían, con una protección inferior. Se pedía parque natural y va a tener otra catalogación cercana a las CEC, a las zonas de especial conservación. ¿Satisfechos, insatisfechos con esta decisión sobre los montes de Vitoria del Departamento de Desarrollo Económico? Insatisfechos, claramente. Nuestra apuesta siempre ha sido por constituir un parque natural en los montes de Vitoria. Creemos que era posible o que es posible avanzar en esa declaración de parque natural, trabajando con los municipios y los consejos implicados. Ese parque natural se preveía prácticamente hasta la minoria. Es decir, no solo se reducía al municipio de Gasteiz, sino que abarcaba otra serie de municipios también, tanto de montaña como de la llanada. Y creemos que aquí ha habido un cambio de posición condicionado también a tratar de sacar adelante un proyecto energético concreto. Y eso también nos genera muchas dudas en la laxitud de las restricciones medioambientales a la hora de gestionar este tipo de grandes proyectos. El parque natural, tal y como estaba concebido, habría afectado al parque eólico de Azaceta y el que se plantea también en la minoria. Entonces, creemos que es insuficiente. Creemos que habría que aspirar a proteger en mayor medida los montes de Vitoria y esa seguirá siendo nuestra apuesta. Sobre los parques eólicos y en pleno debate sobre el PTS, también hemos conocido los informes desfavorables al proyecto de Canto Blanco. Sobre Aramayo, también había pendiente un proyecto. ¿Hay alguna novedad? ¿La postura de Euskal Herria Bildu respecto a ese parque eólico ha variado? ¿Están más convencidos? ¿Tiene más información? No, a ver, con respecto a todo el debate de la transición energética y del reto ecosocial, seguimos defendiendo lo que hemos venido defendiendo los últimos años. Es decir, no se han hecho los deberes con antelación. Esta situación sabíamos que iba a llegar y ahora se está tratando de correr, corriendo, de hacer deberes que teníamos que haber tenido hechos hace años. En ese sentido, nosotros hace ya dos años en Araba presentamos una propuesta para la transición energética y la descarbonización del territorio. Seguimos apostando por que hay que alcanzar amplios acuerdos, que esto no es una cuestión de dos o tres proyectos, es una transición que nos va a llevar 20-30 años y que para eso es fundamental alcanzar acuerdos estratégicos. ¿Aramayo? En el caso de Aramayo, nosotros seguimos teniendo la misma posición que hemos defendido en su día. Creemos que la propuesta de Statcraft establece un modelo nuevo e interesante a explorar y, en cualquier caso, sí que creemos que cualquier proyecto de este tipo tiene que contar con la gente, tiene que contar con la participación de la ciudadanía. En ese sentido, somos conscientes de que en Aramayo hay una posición bastante reacia al proyecto. Desde el ayuntamiento se está haciendo un proceso deliberativo y se está trabajando en ese sentido, con la voluntad de que la propia ciudadanía manifieste su posicionamiento. ¿Va a pesar más la opinión de la ciudadanía o la necesidad de ese parque? Independientemente ya de todo el proceso de impacto medioambiental, que es muy largo. ¿Qué va a pesar en la decisión de Euskal Herria-Bilduay? Bueno, primero nosotros siempre decimos que hay que ser muy escrupulosos con la protección medioambiental, entonces habrá que ver cuál es el informe de impacto ambiental y, en cualquier caso, es evidente que para la alcaldía de Aramayo el proceso deliberativo y la opinión de los vecinos y las vecinas será fundamental y tendrá que, de alguna manera, acompañar esa posición. Desde Euskal Herria-Bildu seguimos defendiendo que hay que avanzar en la transición energética que no hay plan B, no hay alternativa, hay que tirar para adelante. Para eso necesitamos un acuerdo de país en esa materia y, mientras tanto, y ante la oleada de proyectos que están viniendo, mientras no hay PTS, mientras no hay ley de cambio climático, necesitamos establecer, mediante el acuerdo, unos mínimos, digamos, para poder establecer qué proyectos pueden seguir adelante y cuáles no. A día de hoy, por lo menos en Araba, no hay diálogo en ese sentido y no se está avanzando absolutamente nada en ese sentido. Yvonne San Saturnino, coordenador de Escalería Bildu en Araba, Eskere Casco, Eguno Neizan, Eskere Casco, Zuey.